La Asociación Cultural Art de Troya ha colgado ya en su web www.sonoramaaranda.com el cartel de la edición 2010 del Festival Sonorama Rivera, que se celebrará en el recinto ferial los próximos 12, 13 y 14 de agosto. The Rabionettes, Los Planetas, Brett Anderson o The Edge, así como Los Ponsetes o Vinila von Bismarck, completarán las ya anunciadas actuaciones de Lobos, Lesbian, Arizona Baby, Estereotipo o LA, así como la presencia de los ribereños My Friend Finger y Sick Devils. 34 artistas han confirmado ya su presencia en esta cita obligada para los amantes de la música, que revistas especializadas como Rock Deluxe han colocado a la cabeza de festivales de nuestro país.